ahora sí nosotros en teoría no deberíamos de escribir este código porque es muy difícil de leer y aquí es donde yes nos ayuda a que no tengamos que hacer código de esta manera para no hacer un if y lanzar una excepción nosotros de manera manual ya en eso nos ayuda yes y esto lo vamos a borrar porque no lo vamos a volver a hacer se acordarán que hay tres pasos para la parte de las pruebas que eventualmente puede que ustedes tengan uno o dos a veces tienen tres pero la parte de las pruebas usualmente tiene la inicialización luego también tiene lo que es el estímulo el estímulo que es lo que nosotros aplicamos al sujeto de pruebas y por último y por último en el punto 3 nosotros hacemos las acerciones o bien observamos el comportamiento observar el comportamiento y el comportamiento es el esperado es el comportamiento esperado que nosotros tenemos por ejemplo digamos que la inicialización nosotros tenemos una variable que leemos de alguna función algún componente ya lo vamos a hacer más adelante esto es un ejemplo voy a colocarle message 1 va a ser igual a hola mundo hola mundo y luego digamos que aplicamos un estímulo el estímulo sería como constante message 2 va a ser igual a y tomaríamos el mensaje 1 y lo hacemos el punto trim para quitar los espacios en blanco a inicio y al final ok en teoría sabríamos de que estos dos mensajes son iguales no deberían de ser iguales en este caso deberían de ser literalmente iguales no porque no hay ningún espacio aquí ni nada de eso no entonces después de aplicar el estímulo que en este caso sería limpiar los espacios adelante al final que no hay ninguno entonces podríamos deducir o lo que yo podría esperar de esta primera prueba es que el mensaje 1 y el mensaje 2 sean idénticos sean iguales pero yo no voy a escribir un if message 1 sea no que pereza no para eso nosotros vamos a escribir lo siguiente expect que esto es algo que ya viene en yes expect que el mensaje 1 sea igual y para decir que sea igual en yes voy a poner un punto tuvi paréntesis message 2 en teoría lo que estoy diciendo aquí lo que estoy escribiendo es la condición para que pase la prueba a diferencia de como lo había lo tenía anteriormente que yo lanzaba el error si no se cumplía en este caso en este caso lo que yo estoy haciendo aquí mediante yes es hacer las condiciones para que o las condiciones que yo estoy esperando yo estaría esperando voy a grabar los cambios que el mensaje 1 sea igual al mensaje 2 pero si yo tuviera por ejemplo unos espacios aquí estos espacios hacen que no sean iguales y vamos a ver el error me dice se esperaba un hola mundo y se recibió un hola mundo y aquí están los espacios esto es lo que lo hace diferente esto que tenemos aquí a ok entonces nosotros analizaríamos qué es lo que está saliendo mal puede ser que nuestra prueba esté mal o puede ser que efectivamente el código cambió y nosotros tenemos que hacer alguna adecuación si ustedes graban los cambios rápidamente ya tenemos el resultado ven que interesante ahora como ustedes estarán pensando y como diablos quiere fernando que yo me aprenda que aquí teníamos un punto y si escribí tú bien minúscula pues tenemos un error porque dice que expect to be no es una función y voy a dejarlo con tu y mayúscula y yo los entiendo y esto puede ser un poco complicado tal vez más de uno está diciendo bueno estas son de las ventajas de trabajar en taxis sino tenemos una forma dos formas de aprender eso una es que vengamos a la documentación de yes podemos irnos aquí al api busquemos en la parte de expect y aquí ustedes pueden buscar un montón por ejemplo el el tu y no son tantos pero son muchísimos como la verdad son muchos en cuanto a en métodos pero son pocos porque muchos hacen lo mismo solo que están escritos de otra manera para simplificar la vida y aquí podríamos buscar el tu y y el tu y y aquí les ofrecen ciertos ejemplos estaba esperando de que tal cosa sea igual a tal cosa ok pero qué pereza algo que me gustaría ustedes saben que esto no sé por qué pero me gustaría que en la parte de el get starter siempre me dijera a mí aquí o que me apareciera la instalación adicional para tener la ayuda en visual studio code o el editor en el cual yo estoy trabajando y para eso voy a regresar a visual studio code y voy a hacer una instalación adicional que es una dependencia de desarrollo esta dependencia me va a servir a mí para tener el intelligence y que me ayude a mí a no tener que memorizar me tomó como es sintácticamente se escribe cada uno de esos de estos métodos del expect entonces lo que vamos a hacer aquí es escribir jan a menos de mayúscula para decir que si una dependencia de desarrollo o menos menos de me gusta más hacerlo con menos de mayúscula y vamos a escribir arroba times slash jest y esto es todo voy a presionar enter esta es otra instalación eventualmente yo les voy a dar ustedes una un archivo en el cual están todos los pasos para tenerlo rápidamente no se estresen en parte esto podría ser algo como preocupante para más de uno no se estresen que aquí nosotros tengamos o por lo menos este es mi caso yo estoy trabajando con gest 28 pero el types de yes está en el que se hizo que se hizo no estoy ciego estoy ciego estoy ciego aquí estatales está en la 27.4 no hizo una versión mayor entonces no se estresen mucho estas cosas si no está en la última versión pero lo que nosotros vamos a utilizar va a funcionar sin ningún problema con solo tenerlo instalado van a ver qué interesante yo puedo empezar aquí escribir expect paréntesis voy a tener nuevamente el message 1 punto y aquí ya tenemos las call with tenemos las return with tenemos not para hacer la negación tenemos la cantidad de que bueno que haya sido llamado con que haya retornado con ya vamos a hacer varios con estos estos métodos to be to be call to be call times y vamos a usar muchos de estos no todos pero vamos a usar muchos para hacer nuestras pruebas en las aplicaciones entonces ahora sería punto to be y van a ver que aquí ya me aparece paréntesis y me dice y esto es lo que yo estoy esperando yo estoy esperando que sea igual a message 2 y ya rápidamente tenemos nuestra ayuda ahí grábense los cambios voy a poner esto en un costado mostremos nuestro precio y ahí está pasando otra cosa que a mí me gusta que es con esto ya terminamos el vídeo otra cosa que a mí me gusta es que mis pruebas estén agrupadas con algún título bonito para saber qué es lo que estoy probando yo sé que aquí estoy probando en el demo test pero el demo test aquí hace referencia digamos que para hacer ese agrupador lo que seguimos si ustedes tienen las mismas extensiones que yo pueden escribir desk tap y aquí vamos a poner algo como pruebas en y supongamos que el demo test hace referencia a un componente que se llama demo component que no existe obviamente y puedo colocar todas mis pruebas aquí adentro grabó los cambios y van a ver que ahora tenemos este como título o un subtítulo como ustedes lo quieran ver el cual claramente me dice y estas son las pruebas en ese demo componen a esta prueba no debe fallar etcétera etcétera y esto va quedando bien elegante ustedes pueden tener tantos describes como ustedes quieran por ejemplo pueden crear otro en el mismo archivo que esto es algo que yo no no tiendo a hacer por ejemplo pruebas en demo componen 2 y van a ver que aquí ya van creándose de esa manera que siempre están dentro del mismo archivo usualmente usualmente yo no acostumbro a hacer más de un describe en un test suite de uno de estos archivos punto 3.js usualmente no lo acostumbro pero lo pueden hacer ok creo que llevamos suficiente que les parece si en la próxima clase hacemos pruebas reales ya que tengan sentido porque está la prueba de aquí no tiene ningún sentido es una simple introducción pero ya tenemos muchas cosas implementadas los veo en la próxima clase